Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Seguimos caminando juntos hacia la santidad. Somos una familia que va construyendo el reino de Dios en medio de las pequeñas cosas de la vida. Y que por medio de nuestras pequeñas obras de amor va cincelando el rostro y las actitudes de Cristo en las almas. Busquemos el patrocinio de los santos para que nos ayuden a no desfallecer en este camino terrenal, pero que nos va uniendo a Dios. Conozcamos sus historias, explorando las páginas del Catálogo Divino. Los santos que se veneran en este día 5 de mayo son... San Ángel de Jerusalén, religioso y mártir. San Ángel de Sicilia, presbítero y mártir. San Hilario de Arlés, obispo. San Avertino, eremita. San Britón, obispo. San Eulogio, obispo. San Eutimio de Alejandría, diácono y mártir. San Jeroncio, obispo. San Joviniano, lector y mártir. San León de Calabria, eremita. Santa Irene de Leche, virgen y mártir. San Mauronto, diácono y abad. San Máximo de Jerusalén, obispo. San Nicesio, obispo. San Sacerdote de Limoges, abad y obispo. San Teodoro, obispo. Santa Cresenciana, mártir. Beata Catalina Cittadini, virgen y fundadora. Beato Gregorio Boleslao Fracowiak, religioso y mártir. Beato Bienvenido Mareni, religioso. Y San Nuncio Sufricio, laico. Hoy nos asombraremos escuchando la historia de un joven del siglo XIX, que convirtió el dolor en su camino de santificación. Él es San Nuncio Sufricio. Nuncio, etimológicamente significa, anuncio, buena noticia. Nuncio nació en la localidad italiana de Pesco Sansonesco, al pie de los Montes Apelinos, el 13 de abril del año 1817. Cuando apenas cuenta tres años, el niño recibe el sacramento de la confirmación. Su padre era zapatero y falleció en el año 1820. Dos años más tarde, su mamá contrajo nuevas nupcias con un hombre, quien desde el primer momento no ocultó su antipatía por el pequeño. Este, ajeno a este rechazo, era feliz en la escuela regida por el párroco. Allí Nuncio se familiarizaba con las verdades de la fe y recibía nociones de lectura y escritura. Pero, sobre todo, Nuncio aprendía a contemplar el rostro de Cristo crucificado, muerto para expiar los pecados de la humanidad. Además, se aficionó a orar y a imitar a los santos. En 1823 falleció su madre y quedó al cuidado de su abuela Rosaria, prolongando un poco más ese periodo amable de su vida. Su corazón puro se complacía en ser monaguillo y en visitar con frecuencia a Jesús sacramentado. Ella continuó animándole y acompañándole en el camino de la virtud hasta su muerte, que se produjo en abril de 1826. Durante su infancia padeció las consecuencias de la pobreza, la enfermedad y del maltrato. Esto último por cuenta de su tío materno, un hombre alcohólico, brutal y grosero, que le obligó a trabajar como herrero en condiciones inhumanas a sus nueve años. Lejos de lamentarse, el pequeño Nuncio vio en sus sufrimientos la posibilidad de santificarse. Así, cumplió sin protestar las duras tareas que le obligaba a realizar su tío, que además le prohibió acudir a la escuela y casi no le daba de comer. Sin apenas descanso y en numerosas ocasiones sin alimento que llevarse a la boca, con escasas prendas de vestir, portaba pesadas cargas en su menudo cuerpecito, sorteando distancias, inclemencias meteorológicas y riesgos diversos que podían salirse al paso. Al regresar, le recibían los maltratos verbales. Obligado a golpear el yunque, casi sin respiración, ofrecía todo a Cristo. Quería obtener el paraíso con sus muchos sufrimientos. Tan solo los domingos tenía un pequeño momento de azueto que le permitía ir a la misa. Su tío no se apiadó y siguió obligándole a trabajar en las tareas más duras de la herrería. A pesar de ello, Nuncio no guardaba rencor hacia su tío. Acudía a misa siempre que podía y procuraba rezar el rosario a diario. Cuando no puede acercarse al sagrario, busca y halla a Dios en su propio corazón. Gracias a su excepcional unión con Dios, Nuncio conservaba la sonrisa y perdonaba. ¿Es lo que quiere Dios? ¡Hágase la voluntad de Dios! Su gozo interior y su caridad le procuran la bondad de los campesinos de su alrededor, quienes gustan de charlar con él. Y este joven santo lo aprovecha para hablarles de nuestro Señor y aportarles simplemente algo de catecismo. Una fría mañana de invierno, el tío lo envía con una pesada carga a una granja remota. Por la tarde vuelve exhausto, con la pierna hinchada, la fiebre quemándole, la cabeza explotándole. Se acuesta sin decir nada, pero al día siguiente ya no puede más. Con los días, para tratar de calmar los atroces dolores y la sumurante llaga que brotó en su pierna, acudía a una fuente pública de la que fue arrojado para evitar el posible contagio. Así que halló otra corriente de agua en Riparrosa, donde solía rezar rosarios a la Virgen, a la que tenía gran devoción. La infección de la pierna aumentó, y en el hospital no quisieron tratarlo, por considerar que su enfermedad era incurable. Al ver que Nunzio no podía seguir trabajando, su tío lo expulsó de casa, condenándolo a la mendicidad y a la pobreza extrema. Pensaba para sí. Es muy poco lo que sufro, siempre que pueda salvar mi alma amando a Dios. La situación del joven llegó a oídos de otro tío, un militar de profesión que lo recogió, y lo llevó ante el coronel Felice Bocchinger, quien se hizo cargo de su tratamiento médico. Gracias al coronel Bocchinger, en 1832, Nunzio, que entonces tenía 15 años, ingresó en el hospital de Incurables. En este lugar, su salud mejoró notablemente, aunque no llegó a recuperarse del todo. Y comenzó a prepararse para recibir la primera comunión. Durante los dos años que permaneció en el hospital, con altibajos en su salud, el joven dio muestras de una gran cercanía a Dios. Impartía catecismo, preparaba a los pequeños para la confesión y la primera comunión, y desarrolló una profunda vida interior en la que la santificación del dolor era la piedra angular de su espiritualidad. Una vez que dejó el hospital, Nunzio se trasladó a casa del coronel Bocchinger, que lo trató como a un hijo. ¿A él le transmitió su voluntad de consagrarse a Dios? El beato Gaetano Enrico, que conoció Anuncio cuando iniciaba su fundación de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, estuvo dispuesto a admitirle en ella, a pesar de sus pésimas condiciones de salud. Despachó enseguida las críticas malintencionadas de quienes juzgaron su decisión, dejando claro lo esencial. Este es un joven santo, y a mí me interesa que el primero que entre en mi congregación sea un santo, no importa si está enfermo. Sin embargo, la infección de la pierna empeoró, y el avance de la gangrena se hizo imparable. Confiado, gozoso, agradeciendo a Dios su dolor, lo ofreció por los pecadores con el mismo afán. Si padecía, iría al paraíso. Él decía, Estaba dispuesto a morir con tal de convertir a un solo pecador. Tras meses de grandes dolores y fiebre alta, el 5 de mayo de 1836, rogó al buen coronel que lo hospedaba que viviese con alegría, asegurándole que nunca le faltaría su ayuda desde el cielo. Envuelto en un perfume de rosas, Nuncio Sulprizio falleció a los 19 años en Nápoles. San Pablo VI lo gratificó en 1963. Fue canonizado en el año 2018 por el Papa Francisco. Es el patrón de los inválidos y de los accidentados por causas laborales. Oremos, pidiendo la piedad por la intercesión de este joven bienaventurado. Señor Dios Todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a San Nuncio Sulprizio, para que manifestara a sus hermanos el camino que conduce a ti, concédenos que su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, para que logremos así alcanzar un día, junto con nuestros hermanos, la gloria de tu reino eterno. Amén. La historia de este joven nos da grandes enseñanzas desde muchos puntos de vista. Nos aterriza en cuanto a las tristes realidades de maltrato que viven muchos niños, a la dignidad que requiere un trabajador para su labor, a la capacidad de entrega y sacrificio que puede albergar un joven apasionado por Dios y por el bien común. Nuncio aprendió una profunda sabiduría formado no en los libros, sino en la fuente del dolor, acogida en el recogimiento y la mirada siempre puesta en Jesús. Su juventud le permitía tener una mirada fresca y franca ante su realidad, y por ello su santidad es un motivo de reflexión para nosotros. San Felipe Neri repetía, Bienaventurados vosotros, los jóvenes, porque tenéis tiempo de hacer el bien. Pongamos todo de nuestra parte, favoreciendo la santidad de los jóvenes, acompañándolos, aconsejándolos, dándoles amor y, sobre todo, recordándoles la gran confianza y esperanza en ellos y en el inmenso bien que pueden hacer. San Nuncio Sulprizio, ruega por nosotros. San Nuncio Sulprizio, ruega por nosotros.